La verdad es que mira, yo admiraba muchísimo su carrera hace mucho tiempo, escuchaba su música y dije, quiero colaborar con ella porque tiene mucho talento y así se dio. ¿Eso es una propuesta de Azmir a Flavio o de Flavio a Flavio? No, Mía a Azmir, sí. Uy, qué bonita. Hicimos la canción juntas. O sea, ustedes han escrito ambas. No, y sabes que iniciamos en Star Kids juntas también y me dimos igual, y me dimos igual. Más o menos de una paladina ahí también. La mano yo me sirvo para su conveniencia. Es difícil estar en el medio porque yo siento que ahora que decían influencer, o sea, de verdad Flavia es una gran cantante, una buena actriz, y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. No, y orgullosa también de ser influencer. Imagínate, por eso mi música llega a tantas personas también, trabajo con marcas, puedo pagar mi música. ¡Oiga! Porque es caro, es caro hacer música en este país, ¿sí o no? Es muy caro hacer música en este país.